boom bueno bueno todo lo que está pasando con la noticia de xrp estamos viendo aquí un documento de canary xrp etf que ya han aplicado para también su propio etf de xrp así que aquí están las formas ya de lo que se está compartiendo aquí en las redes sociales y eso está ayudando pues también muchísimo a todo lo que está pasando con la moneda de xrp si tú eres nuevo checando la moneda de xrp o la estás buscando porque todo el mundo está comentando y hablando sobre la moneda que está bien popular haciendo trending en todas partes y sabemos que se va a ir para adelante xrp pues sabemos que también tuvo un all time high de 3 dólares y en adelante y sabemos que va a pasar también ese precio alcista creo que todo el mundo está diciendo llegando los cinco dólares y arriba en este bull run queremos que pase también su dólar también que llegue otra vez a ese dólar en adelante así que si estás deteniendo la moneda de xrp o si no la conoces todavía checa mis otros vídeos que estamos ahí compartiendo en el canal sobre la moneda de xrp checa también el playlist que está en el canal y checa xrp vídeos y todas las monedas que estamos cubriendo aquí en el canal por eso es bueno noticia es buena noticia para la moneda de xrp otro y tf y otra compañía también canary que está aplicando que aplicó mejor dicho ya que tiene su documento para en los xrp y tf así que eso viene bien pronto y eso significa también alcista día alcista semana alcista y todo lo que pueda pasar con la moneda así que no te vayas vamos a estar llegando cómo está también el precio de la moneda